Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos, frescos Y bueno, 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 hola que tal viejas chemosos como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que que les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo para empezar a este video Pues empecemos en cuestión con esta información la cual es sobre que ya les había comentado hace un par de días atrás Precisamente que Majichi y Nexus habían aclarado un poquito su situación sentimental Ya que muchos fans empezaban a shippearlos ¿Por qué? Porque en el juego de Ark tienen un rol de que supuestamente son pareja, son novios Entonces pues los fans empezaban a ser un poquito intensos con esta situación Y ya los empezaban a tomar como que en la vida real también eran novios Lo cual esto es falso, ya se aclaró Majichi ha mencionado que efectivamente lo único que son son amigos, están haciendo un personaje y ya está Sin embargo, las llamas se volvieron a encender el día de ayer Que el señor Vegetta777 dijo los siguientes comentarios mientras que estaba con ellos dos Dejando una situación bastante, bastante incómoda Nesus Yo he visto por ahí video, pero esto no lo sé si es De Majichi Y tú ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero sois novios? No Ah, pensaba que a lo mejor sí Vegetta, pero hay que cosa pregunta Vegetta Porque ayer vi un video Eh, Nesu no sé qué con Majichi Y dije, uy, igual Le encantan estos videos a veces No, no, no somos novios Es que, claro, me salían los de Alep y Aroya Vegetta es un salsero, eh, cabrón Claro, es que yo me metí en los de Aroya y A, y Alesby Y dije, uh Y luego debe ser que por coincidencia me salieron los de Nesu y Majichi Y dije Aquí No, bueno, que escucha, que yo pregunto Eh, me alegraría mucho Pero claro, yo tampoco sé Digo, claro No me suena que esté bien en Andorra Entonces ¿Sabes? Bien Bien pensado Vegetta, bien pensado Claro, pero también existen los amores a distancia No, pero no somos novios Esa es una gaga Aroya Esa es una gaga Ese Vegetta, ¿no? Como es un poquito picarón O sea Recientemente lo habíamos visto Que efectivamente Majichi y Nexus Estaban aclarando esta situación Y estaban logrando calmar a los fans Y ahora con esto, pues Vuelve a alterarlos un poquito Pero bueno Ahí mismo aclararon ambos dos Tanto Majichi como Nexus Que no, que no son pareja Sí, se ve en el juego Que son buena pareja Que tienen buena química Y es por eso que igual El fandom los empieza a shippear Básicamente porque se ve Que tienen buena química Y como pareja serían buenos Pero bueno Al final de cuentas Majichi menciona Que tiene poco de conocer a Nexus Y nunca saldría con una persona Que apenas acaba de conocer La verdad Es bastante Bastante Bueno Esto sí se me hace Como un poquito What the fuck Es decir Como que cuánto tiempo Se supone que tienes que esperar Para conocer a la persona ¿Acaso tienes que esperar Meses? ¿Años? Es decir No sé Esa frase de que nunca Terminas de conocer a una persona No es porque literalmente No termines de conocer a la persona Sino porque Es porque esa persona Va cambiando Conforme va pasando el tiempo Entonces pues No sé Es un poquito absurdo Pero bueno Es lo que hay en cuestión Y lo que nos comentó El propio Nexus Vegeta Y Majichi En este video ¿No? Ahora ya pasando A este siguiente tema El cual es sobre PewDiePie Y resulta ser Que ha sido baneado Comillas comillas De YouTube ¿Ok? A ver Los pongo en contexto Hay un canal El cual se llama Coco Melón O sea Bien la cantidad De suscriptores Tiene más De 105 millones De suscriptores Básicamente La misma cantidad De seguidores Que tenía Cuando aún seguía La batalla Entre T-Series Y PewDiePie Y este canal Ya los ha rebasado De una manera Impresionante Su crecimiento Ha sido exponencial Ha sido un crecimiento Que verdaderamente No se ha visto En YouTube Ha crecido muchísimo ¿Y de qué trata este canal? Pues básicamente Es un contenido Que se crea para niños Un canal infantil Básicamente Y bueno ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta ser Que está a nada Este canal De nuevamente Superar a PewDiePie Ya que PewDiePie Cuenta con 109 millones De suscriptores O sea La idea está Unos cuantos Milloncitos De suscriptores Para que Arrebase a PewDiePie Que vuelva a ser Lo que hizo T-Series En su momento Pues bueno Básicamente Como ya es costumbre PewDiePie Hizo un diss track A este canal El problema Es que se lo bajó YouTube Si así es Lo quitó Completamente De la plataforma Esto ¿Por qué? Porque decía Que tenía contenido Que no era apto O que iba En contra De las normas De la comunidad De la propia Plataforma ¿Y qué fue lo que mostró? A ver Hay videos resubidos Del video Literalmente Y lo único Que podemos observar Son obviamente Su canción De PewDiePie Podemos ver Que hay niños Presentes Y quizás aquí Es donde radica El problema Ya que YouTube Ha estado muy estricto Con esto de los niños De hecho Apenas hace unos meses Atrás Que puso la norma De que no podía aparecer Ya ningún niño Menor de 12 años En un video Entonces pues quizás Esto tiene más o menos Relación Por lo cual Quitaron a PewDiePie Sin mencionar El video de PewDiePie Sin mencionar Que de igual forma Podemos ver Este tipo de escenas O sea Evidentemente No hay nada De peligro ahí Vaya está sosteniendo Un cartón Pero como sea Pues esto quizás No le gustó tanto A YouTube Por las políticas Tan extremadamente Progresistas que tiene Y bueno De igual forma Estoy seguro Que no le gustó Que PewDiePie Cantase su canción Que tiene una que otra Palabrota Tiene varias palabrotas Básicamente Y bueno Quizás tampoco le gustó Que dijese Estas palabrotas En frente de estos niños Ay Dios mío Se van a ir al infierno Los niños Porque lo que les está Influenciando El PewDiePie Dios No puede ser No Bueno Básicamente Es lo que supongo Así que Vaya PewDiePie no ha dicho Nada al respecto De esto Sin duda Es una putada Es una putada Porque es una gran canción Es una buena canción La verdad Un buen diss track Si entendiera Inglés al 100% Estoy seguro Que la disfrutaría más Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Y lo extremadamente Progre que nuevamente Mostró Ser el papito YouTube O sea Increíble Increíble Ya hemos visto Las infinidades de veces Que ha mostrado YouTube Estar borrando contenido Que aparentemente No tiene nada Pero lo borra Por sus políticas Que son un poquito Absurdas La verdad En mi opinión Son bastante Bastante absurditas Pero en fin Es lo que hay en cuestión Lo que les quería comentar Respecto a este tema Ya veremos Si PewDiePie Vuelve a subir esta canción Con censura O que es lo que sucede O si hace algún video Al respecto Pero bueno Estoy seguro Que su batalla Que va a tener Con Cocomelón No se va a quedar así Pero en fin Ahora si pasando A esta siguiente noticia Y última La cual es sobre El Rubius Y es que Básicamente ha salido Un titular El día de hoy En todas las plataformas Digitales La cual dice Cosas como esta El Rubius cobró 867 mil euros limpios Y pagó 1 millón 71 millones De impuestos El 51,43% De sus ingresos totales Si así es Como lo estamos viendo Que quiere decir esto Pues vaya Vamos por partes La empresa del Rubius En si Cobró 2.082.950 millones De euros En el año 2019 Y de esas ganancias Pues se pagó El 1.071.185 6 millones de euros Lo cual esto equivale A que pagó El 51,43% De todas las ganancias Totales Que tuvo esta empresa Del Rubius Lo cual lo dejó Con 867 mil euros En total Es decir Que de los 2 millones Únicamente se quedó Con 867 mil Lo cual es una cantidad Alta Honestamente Es una cantidad Muy muy alta Que pagase el 51% O sea Para que luego Vayan diciendo Que el Rubius Quiere evadir impuestos O sea Aquí se ve Que en 2019 Pagó Más de la mitad De todas sus ganancias Y eso Sin contar En todo lo que lleva Pagando Durante todos estos años Que igual ha cobrado Muchísimo dinero Pero luego Todavía se atreven A decir que El Rubius Es un delincuente Impresionante La verdad Muy muy impresionante El argumento Que llegan a usar Estas personas Pero ahora Lo que es más impresionante Es ver el hecho De que se esté haciendo Público Las ganancias Del Rubius Es decir Esto ¿Con qué finalidad? No sé si lo habrá filtrado Alguien del equipo Del Rubius Para mostrar Lo extremadamente Exagerado Que se llegaba a pagar De impuestos Y que efectivamente El Rubius Si pagó impuestos No es que no esté pagando impuestos Sino que Ahora pues ya Quiere tener ese dinero Para él Básicamente ¿Esto tiene algo de malo? No No hay ningún problema ahí Entonces no sé si Lo habrá filtrado Alguien del equipo Del Rubius Para mostrar más o menos Que efectivamente El Rubius Si pagaba impuestos Y no es como que Como lo querían pintar De que quería Ibargar impuestos Y que era un delincuente O sea Algo completamente Fuera de lugar O si por lo contrario Alguien de la prensa Decidió indagar más En los En la fiscalidad Del Rubius Y por ende Pues terminó Mostrando Este tipo de De información Ya que estaba Indagando Y dijo Pues voy a sacar Esta noticia Al público Para que vean Cuánto cobra Este youtuber Y que la gente Que sigue Diciéndole delincuente Lo empiece a criticar Nuevamente Para que Con el argumento De que cobra mucho Y todavía quiere Cobrar más Como que ¿Por qué? O sea Ese argumento Es estúpido Ya gana mucho ¿Por qué quieres Cobrar más? Pues porque Es en lo que yo Estoy trabajando Es en lo que yo Me he esforzado Increíble Increíble En la verdad Este tipo de argumentos Pero bueno La verdad ¿Qué se puede decir? ¿No? ¿Cómo se le puede Discutir a estas personas Que definitivamente Ya tienen su mente Tan cerrada Que no son capaces De observar Más allá De lo que tienen En su nariz Pero bueno Sin más que decir Yo los dejo En este video No tengo nada más Que decir ¿Qué piensan ustedes De este tema? Ya saben que Ustedes tienen la información Ya tienen la opinión Más importante De todos estos temas Que piensan sobre Lo del Rubius Que piensan igual Sobre lo de PewDiePie De verdad Terminé enojado En este video De verdad Lo del tema de impuestos Y estas críticas Que suena a ver Tan absurdas También hacen Otro nivel Otro nivel Pero bueno Sin más que decir Yo estoy viendo Hacer un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!